En Sabaneta, estamos floreciendo con nuevas oportunidades. En estos primeros 100 días de gobierno, hemos trabajado incansablemente para convertirnos en una ciudad joven, equitativa, saludable y sostenible. La juventud es nuestro motor de evolución. Logramos histórica visita de jóvenes al Congreso de la República. Apostamos por la inclusión social. Más de 1.500 niños, niñas y personas con capacidades especiales disfrutaron de la magia del cine. En Sabaneta, creemos en el potencial de todos. Te presentamos a un joven que ha encontrado su lugar en el mundo laboral, gracias a la inclusión y la igualdad de oportunidades. Yo me llamo Marlon Alejandro Padreja Cortés. Yo trabajo en Yamaha. Muchas gracias, alcaldía de la Neta. Invito a los demás empresarios a que se vinculen con esta bonita labor social, incluyendo estas personas que fortalecen las empresas y realmente nos ayudan a desarrollar las tareas diarias de una forma muy eficaz. Somos pioneros en el área metropolitana con la implementación de la Patrulla Púrpura, una estrategia de la Policía MEVAL que garantizará una atención ágil y oportuna para salvaguardar los derechos de nuestras mujeres. Gracias a alianzas estratégicas, más de 240 mujeres hoy tienen la oportunidad de construir un futuro mejor con opciones de formación y empleabilidad. Es motivo de orgullo contarles que logramos la reducción del 100% en los casos de suicidio en comparación con el mismo periodo del 2023, gracias a la implementación continua de programas sociales y medidas preventivas como la Línea Vida. Ha sido crecimiento espiritual porque yo venía muy cargada de problemas, de cosas que normalmente uno no suele hablar con las personas que se encuentran dentro del núcleo familiar. Entonces desde la primera vez que yo llamé me sentí súper bien. Ya cuando empecé a venir a las asesorías, para mí ha sido como un cambio muy grande y una ayuda muy grande porque siento que he mejorado mucho y he aprendido a tener como mucho amor propio, he tenido que soltar muchas cargas emocionales, muchas cosas que de pronto en el momento no sabía manejar, pero gracias a las asesorías he aprendido a lidiarlas. Con la implementación de estrategias innovadoras, aportamos a la reducción de nuestra huella ecológica. La creación e instalación de más de 20 pacas biodigestoras en nuestro territorio ha sido un paso crucial en la reducción de más de 5 millones de bolsas plásticas por año. Pocos consideramos el viaje oculto que emprenden estas bolsas plásticas a las que utilizamos para recoger las ases de nuestras mascotas. Generalmente ocupan un espacio muy importante en nuestro medio ambiente generando un impacto negativo, contaminando nuestras aguas y a la vez a la fauna que se alimenta de ellas. Me parece demasiado importante agradecer y destacar que este tipo de iniciativas son demasiado valiosas para la comunidad porque nos hace conscientes de nosotros y de nuestro entorno. Esto es una medida que realmente vale la pena utilizar y admirar porque se nota que están pensando en los beneficios naturales. Con hechos como estos, reiteramos nuestro compromiso con la salud, el bienestar y la sostenibilidad. Unidos lo estamos logrando. Con amor y pasión, trabajando en equipo, seguiremos llevando a Sabaneta al siguiente nivel.